Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix y también a suscribirte. Te voy a preparar pasta con vegetales y un bistec. Aquí tengo una olla con agua y sal y estoy colocando los fideos para que se cocinen. Por otro lado, voy a prender la estufa. Pongo un poco de aceite de oliva y un trozo de mantequilla hasta que derrita unos dientes de ajos. Y por aquí tengo tomates, berenjena, cebolla morada y también pimentón verde. Tú puedes utilizar cualquier vegetal medio vegestorio que tengas en tu refri para aprovecharlos y que no los pierdas para nada. Un poco de pimienta, también un poco de sal al gusto y ve de a pocos con la sal. Por acá tengo pimentón en hojuelas que es un poquito picante, así que le voy a poner un toque nada más. Mezclamos bien, que se embadurne todo con la mantequilla y dejamos cocinar a fuego entre medio y lento. Ahora vamos a hacer nuestra carnecita. Tenía estos dos trocitos pequeños de carne, le voy a poner un poco de sal, pimienta, ajo en pasta con jengibre. Y los voy a meter al airfryer ahí, al automático, bistec y listo, nos olvidamos. Miren, voy a mezclar aquí. Voy a agregar un cucharoncito del caldo donde están hirviendo mis fideos. Ahora, miren, la pasta ya está. Me separo una media taza también del caldo. Escurro mis fideos y los voy a mezclar junto con mis vegetales. Y así voy a ir agregando de a pocos la media taza que he separado de agua donde hirvieron los fideos. Por acá tengo queso parmesano, voy a agregarle unas tres cucharadas y el resto de la media taza del agua donde hirvieron los fideos. También un buen pocotón de perejil seco. Puedes utilizar albahaca, orégano, lo que tú quieras de hierbitas que tengas frescas o secas. El agua de la pasta me va a ayudar a darle consistencia y sabor porque también tiene un poco de sal. Listo, estamos listos para servir. Acá están los trocitos de carne. Ya serví en cada plato la pasta, los vegetales, el juguito bien cremosito con su trocito de carne. Espero te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Sígueme por las redes sociales. Y le voy a invitar pasta a mi perrita que le encanta de vez en cuando. Ella es Candy. Mi cotón de tuliar me acompaña todos los miércoles probando algo por aquí. Y los sábados tiene sus propios videos en el canal. Bye.